La revista Semana no es más que un acto terrorista, no nos podemos seguir llamando a engaños. Es una toma de uno de los principales medios de comunicación de Colombia, así como hubo una toma del Palacio de Nariño. Ayer hubo una toma de la revista Semana en Colombia por un grupo indígena que además está cooptado por grupos armados al margen de la ley, que además está siendo manipulado con unos objetivos políticos, pero además exigen una cantidad de derechos y no cumplen con ningún deber. Gravísimo lo que está pasando en la seguridad de nuestro país, gravísimo como se está manejando el tema indígena en Colombia. Por favor, tomemos medidas, por favor. Este 29 de octubre es hoy por hoy el muro de contención contra todos estos atentados que están habiendo permanentemente en Colombia contra la democracia y contra las libertades. Ojo, ya también la libertad de prensa. Esto no parece un régimen chavista, un régimen castrista.